Música Hola, hola amigos, amigas Amiga, suscriptora Amigo, suscriptor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un video más de tu buen amigo Hoy te invito a conocer una cascada más Esta cascada Lleva por nombre O al menos es como lo conocemos aquí como el chorro Así que, pendientes Te invito a que te quedes a disfrutar de este bonito video más De Conociendo mi bello ejido Una cascada más por tachar Y sin más que decir Aquí comenzamos ¡Gracias! La experiencia de caminar en medio de la naturaleza Única e inigualable, la verdad Chulada Chulada de paisaje Y hay un buen de aves por todos lados Escuchas nada más el sonido de De las aves De aquí se ve perrón todo Llegamos a este área despejado Por ahí vamos Ahí la llevamos Nos falta poco Una imagen más Ya llegamos Eso sí Nos llenamos mucho de esto Ni modo Ya nos los quitaremos con calma Ya llegamos amigos Cala esto La cascada La cascada La cascada La cascada Está demasiado demasiado alto Vamos a subir hasta la parte de allá arriba donde tendremos una mejor vista una hermosa vista Vamos a ver como subimos Sale esa vista que vamos teniendo Ahí el buen camarada trepándose en las piedras Una, dos, tres cuatro caídas tiene esta cascada amigos Miren amigos el buen tecayazo se subió hasta ahí Vamos a tomar la imagen Me estoy purificando Mira esto Mira esto Está perrón el agua Así que vámonos a la segunda a la segunda caída del agua esta es una de las tenderas Vamos a llegar a la segunda parte que está allá arriba que de la vista no te podrás imaginar lo que nos queda Así que nos vemos allá Ya llegamos Ya llegamos Por fin llegamos amigos Cala checa la belleza vista Está super super gigantesca super alta la cascada el zorro La belleza La belleza La belleza Gracias por ver el video. 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 Espero que hayas disfrutado de esta bella vista de la hermosa naturaleza que tenemos aquí en mi bello ejido. Doy gracias a mi buen camarada por haberme acompañado. De igual forma te invito a que te suscribas. Apoya, deja un bonito like, un bonito comentario, activa también la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos un video nuevo. Apoya, suscríbete, es importante tu suscripción para motivarnos a seguir creando contenido. Como siempre nos vemos hasta la próxima con un video más. Adiós.